Hola, mi amigo. ¿Cómo tomar una decisión difícil? El trabajo del administrador es conducir un proceso de tomada de decisiones que garantice que todas las perspectivas sean consideradas. Y si necesario, dar el voto y tomar la decisión. Bius siempre nos aconsejó a superar estas opiniones y llegar al cerne de la cuestión, a la parte más importante. Podemos discutir opiniones, pero en general no podemos discutir principios, pues todos nosotros ya estamos de acuerdo con ellos. Como Bill iba a decir, es el trabajo del líder cuando tiene que enfrentar una decisión difícil, escribir y hacer recordar todos estos principios fundamentales. Como resultado, con frecuencia queda mucho más fácil tomar la decisión. Lidera con base en los principios fundamentales. Define los principios fundamentales para la situación. Las verdades que no cambian, que son la base de la empresa o del producto. Y ayuda a guiar la decisión basado en estos principios. ¿Qué estamos aprendiendo con Bill en estas páginas? Primero, que tienes que tomar la decisión. Las decisiones difíciles, tienes que tomarlas. La inacción es terrible. Una vez que decides tomar la decisión, tú tienes que evaluar los puntos de vista. Escuchar las diferentes perspectivas. Después de escucharlas, tú tienes que tomar la decisión basada en los principios. En los valores fundamentales. Por ejemplo, tú aprendes ahora. Nuestros valores son gratitud, dedicación, honestidad, rapidez y excelencia en lo que hacemos y meritocracia. Si tengo que tomar una decisión, tengo que ver si esta decisión está dentro de estos valores. No puedo mantener a alguien en el equipo que performa bien, pero está fuera de estos valores. Los valores son más importantes que todo. Comenta acá, una decisión difícil que has tomado y después sentiste el alivio por haber decidido. Comenta acá. Muchas gracias. Soy Felipe Gibi. Nos vemos en la próxima clase. ¿Cómo manejar los genios egocéntricos? ¡Gracias!